¿Qué ocurrió antes de ayer? Sufriendo los invites, no sé si del humor o mal humor del día del turno del ministro del Interior, del ministro de Exteriores o de quien fuere, que la línea de la Concepción, la Avenida de España, se colapsara una vez más. Porque en ese colapso de tres horas no solo se vieron afectados los puestos de trabajo, que cada vez más se lo ponen más difíciles para ir a su trabajo los miles de trabajadores españoles en Gibraltar, sino también personas mayores, niños, turistas, empresarios. Por tanto, el perjuicio que se produce es enorme. Sabíamos, entonces, que a partir de hoy entra en vigor el nuevo Código de Fronteras, que obliga a un mayor control por las medidas terroristas. Y estamos hablando de antes de ayer. Por tanto, el Gobierno lo que no puede ahora justificar es que faltaban agentes que los ha traído ya hoy. Puesto que si eso se sabía desde hace dos años, que entraban en vigor hoy, no se tuvo que haber dejado al socaire de la falta de personal. ¿Por qué no se utilizan esos carriles? Le decía yo en broma a Juan José, ¿será porque lo han hecho mal? No, lo han hecho muy bien. La respuesta, imaginamos, no nos la da nadie, que debe ser por la falta de personal. Pero ¿cómo puede ser que un sitio donde transitan miles de personas diarias, que son 12 millones de personas al año las que cruzan Gibraltar con la línea, no haya un dispositivo permanente para la fluidez en esa entrada y salida, cuando además se ha hecho una versión de 6 millones, para que haya esa fluidez? Hacer daño a una ciudad como la línea. Parece ser que están disfrutando con el hecho de que ahora mismo, debido al Brexit, van a tener la oportunidad de decirles a Gibraltar, pues ahora es nuestro momento de cerraros la frontera. Eso que hasta hace mucho no nos preocupaba tanto, ahora está también con una espada de Damocles encima de todos nosotros. Por ese motivo, desde Aztec estamos preparando ya, no sabemos todavía si se va a quedar en una gran concentración o una manifestación, pero para eso tenemos que mover a todo el sector político, sindical y todos los colectivos de la línea y ayuntamientos, mancomunidad y todo lo que sea, para que tengamos un apoyo masivo.